Señor, y esa puerta abierta hizo que Satanás entrara en él y luego terminara en su círculo. Y este es peor, era mejor cuando estaba sin Cristo que después que dejo al Señor y viernes y demonios que lo llevaron al círculo. Y este es peor, la puerta de la iglesia y uno de los latinos en el que yo puedo. Y ahora, en las redes sociales, el reto es una ilusión que tiene la vida en el aire que le dice, no, 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 no. Y ahora, en las redes sociales, el reto es un saludo. Y ahora, en las redes sociales, el reto es un saludo. Y ahora, en las redes sociales, el reto es un saludo. Y ahora, en las redes sociales, el reto es un saludo. Y ahora, en las redes sociales, el reto es un saludo. Y ahora, en las redes sociales, el reto es un saludo. Y ahora, en las redes sociales, el reto es un saludo. Y ahora, en las redes sociales, el reto es un saludo. Y ahora, en las redes sociales, el reto es un saludo. Y ahora, en las redes sociales, el reto es un saludo. Gracias.